bienvenidos de nuevo a gesa el canal de los que es lo que en español hoy vamos con el tema del aceite de silicona y vamos a poner dos ejemplos de dos materiales diferentes en este caso de polímeros que son muy distintos y lo que veis al fondo pues es el aceite de silicona aceite de silicona líquida insisto en ella hay varios tipos de densidades y porque hay tipo de densidades porque son más líquidas o menos líquidas bueno porque se utilizan para coches de radiocontrol al usarlo en coches de radiocontrol meterlo en los amortiguadores eso lo que hace es que sea el amortiguador más blando una suspensión más blanda más dura etcétera pero nosotros no lo vamos a usar para amortiguadores precisamente lo digo porque es una manera fácil de encontrar este tipo de productos aunque están extendidos en 50 mililitros 100 mililitros como en este caso y esta silicona la tengo yo desde hace un montón y lo aplico directamente con las manos directamente en el producto es decir limpiamos el reloj perfectamente y luego le damos bueno tenemos este modelo por ejemplo que lleva un polímero amarillo que no se desgasta que no pierde color pero que da una sensación de plástico más duro de peor calidad no por eso algún comentario del reloj era que esta versión amarilla parecía un reloj de juguete no sé qué historia es bueno el tema es que la ventaja que tiene este producto es que si el ran llevan por ejemplo nuevo es muy suave el amarillo pero se suele ir el color la capa se pica es poroso pierde ese color es decir tienes la problemática en este caso este modelo digamos de polímero no pero tiene eso es que es el básico de toda la vida y tiene esa dureza no tiene esmaltes no tiene color yo lo he golpeado no se va es decir tiene todas esas ventajas pero tiene una desventaja si nosotros le aplicamos el aceite de silicona prácticamente no le afecta porque no lo absorbe sin embargo en este modelo en el modelo range man que tiene un producto más blando más siliconoso vamos a decirlo así es más adaptable que se percibe como de mayor calidad entonces sí que realmente se nota como hay que aplicar la silicona pues hombre una vez que hemos limpiado el reloj bajo el agua con un cepillito lo que hacemos es darle el aceite de silicona y con la mano lo podemos extender si extendemos el aceite con una gotita nos va a dar para un montón para un montón y veréis que coge de repente la silicona un color vivo esto lo utilizan mucho los profesionales del automóvil cuando te quieren vender un coche viejo que tiene los plásticos por ejemplo ya blanquecinos y pasados lo que hacen es limpiar el plástico y darle aceite de silicona eso le devuelve un color pues como casi de nuevo no y pueden temporalmente pues como digo yo engañarnos no porque da una presencia mucho mejor y también recupera los plásticos bueno pues este material frente a este este por ejemplo el aceite de silicona si se lo damos es como si no le tiramos prácticamente nada porque no no lo llega a absorber se queda como una pátina encima que no bueno si vamos a ver puede puede que si hay algún algún por ejemplo alguna abertura en él vale alguna rajita alguna historia pues puede ayudarlo un poco a recuperar no más allá de que este producto el aceite de silicona aparte de hidratar los plásticos por decirlo así lo que hace es aislante de la humedad por ejemplo también es decir pero aquí por ejemplo los resultados serían como digo menores todo va a depender del producto fijaros ahora cómo brilla cómo está absorbiendo el producto y si esto lo dejamos por varios días así bien bien expandido digamos el producto por todo lo que vas a notar es que recupera el color y lo que vas a notar es que además está el reloj como como más suave la correa todavía en este modelo por eso digo que la importancia del aceite de silicona es grande pero también en función de qué polímero están usando y qué composición porque es verdad que este dirá bueno es que este es bio entonces es diferente no porque hay otros bio por ejemplo como vamos a decir que te voy a decir por ejemplo por ejemplo pues en el 9500 no y no es igual de esta calidad es diferente este es más suave no tiene nada que ver pero bueno en cualquier caso mi recomendación es que os hagáis con silicona con aceite de silicona para vuestros relojes y a los que veáis que lo admite mejor que lo absorbe mejor y que tiene un mayor resultado fijaros este lado ahora y fijaros ahora este otro que ahora todavía no ha perdido el brillo lo perderá pero ahí está que va cogiendo un color distinto más negro más intenso y ayuda a mantenerlo esto será por todo por todo por todo interior por fuera tampoco tengáis miedo que se vaya a las juntas o se os cuelen porque esto lo que hace es de aislante incluso eléctrico aísla la humedad es decir el aceite de silicona es una auténtica maravilla bueno de momento os dejo tranquilos a ver si me comentáis qué experiencia tenéis con ello y que podamos ayudar a compañeros que por esto no controlan un abrazo y nos vemos como siempre lo más pronto Gracias por ver el video.